Paloma, muera de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleve el río Así paloma Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Adiós, adiós Paloma Y con el cual techo continente Así Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Y ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Y a seguir vacilando Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, que un tigre te coma Paloma, que un tigre te coma Cuando suba el río y arrastre nuestro nido Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Vaya, 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 vaya que sí Vamos Palomita Paloma, que un tigre te coma 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 Paloma, que un tigre te coma